Les contamos ahora que el sector comercio cierra un año inestable, según las autoridades de la Cámara de Comercio y Servicios. Por esta semana se transita la zafra de las fiestas tradicionales y la expectativa es recuperar parte de las ventas no logradas en los meses anteriores. Tuvimos una venta interesante en lo que tiene que ver con el electrodoméstico, sobre todo lo que tiene que ver con el mundial. Yo diría que las expectativas para este fin de año de los comerciantes, según las encuestas que nosotros hemos hecho, nos da que un 40% ve que sus ventas van a aumentar, hay un 46% que dice que se van a mantener más o menos iguales, y tenemos alrededor de un 14% que dice que sus ventas van a bajar. Estamos llegando ya sobre fin de año, todavía estamos en un proceso donde las ventas de las fiestas tradicionales están, diríamos que empezando a funcionar. Yo diría que dentro de dos semanas podemos tener una idea más generalizada de cómo se ha comportado este cierre de año. Una delegación de la Cámara de Comercio compareció ante la Comisión de Frontera con Argentina de la Cámara de Diputados para dar cuenta de la afectación del sector a causa de la diferencia cambiaria con el país vecino. Afirman que la caída en las ventas llega al 40% y por ello piden medidas de incentivo al gobierno. Que el consumidor final no solamente empiece a ver que ya la diferencia de precios no es tan grande y que no justifica, porque esto es lo que pasa, porque en la práctica es yo cruzo el puente pero me llevo dos o tres horas cruzando el puente, no es que voy y vengo. Entonces, si yo a eso lo puedo acompañar con alguna medida, ya desestimulo un poco esto. Nadie quiere estar esperando tres horas, salvo que las diferencias sean muy grandes como está dándose ahora, nadie quiere pasarse tres horas en el puente entre ir y venir para cruzarlo. Entonces, creo que la idea estaría por buscar mecanismos que puedan llegar al consumidor final.